Bueno, y este encuentro se da en medio de un intento de la dirigencia opositora por organizar y articular los esfuerzos, sobre todo en lo que tiene que ver con las movilizaciones de calle a través de esta denominada Operación Libertad. Seguimos en el estudio con Roberto Rodríguez, el ex consejero de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo ayer en esa reunión y hablamos en la parte anterior sobre el rol que juega el movimiento estudiantil en esta Operación Libertad. Si tú tuvieras que describirla o explicarle a la gente de qué se trata, ¿cómo lo harías? Porque para algunos ciudadanos esta Operación Libertad sigue siendo como algo... Eterio. Sí, sí, etéreo. Los dirigentes han intentado hablar de la organización, de la coordinación, pero ¿cómo se materializa eso realmente? Ok, esto va de la mano con lo que hablábamos del blackout o el intento de desinformación por el que nos vemos sumergidos los venezolanos y que tenemos que entender que ahora más que nunca debemos organizarnos, debemos no darle espacio a los rumores, no darle espacio a las falsas noticias, no darle espacio a la desesperanza. Pero esa organización, Roberto, ¿es para qué? ¿Es para, por ejemplo, hacerle frente a los colectivos cuando actúan en las comunidades? Si es para eso, ¿cómo se logra eso? ¿Es para evitar la desinformación, la censura? ¿Es para qué cosas puntuales se busca esa organización? Ok, principalmente vencer la censura y la desinformación, es decir, es ante un nuevo blackout informativo, ante simplemente la coyuntura que estamos viviendo que es tan cambiante, saber con quién te puedes reunir y quién te puede dar una información verdadera, porque ya de por sí eso ya va a ser un privilegio en este contexto. Es que además la población desinformada pues es presa de un sinfín de cosas, por ejemplo, tan sencillo como no saber si puede ir a un lugar u otro porque puede haber una situación compleja o cuando, si tiene agua o no tiene agua o no tiene luz alguna otra comunidad. Y además que este va a ser un espacio de articulación de convivencia muy personal para esas personas, que va de la mano con lo que comentabas. Es decir, no es solo discutir las noticias del acontecer nacional, sino simplemente cómo me organizo como comunidad ante que no está llegando el agua desde hace más de 10 días, cómo me organizo como comunidad, que no tengo luz, quienes cuentan con unas baterías portátiles, quienes no, es decir, cómo nosotros mismos nos ayudamos como vecinos ante esta desgracia que estamos viviendo. Sin embargo, también la Operación Libertad tiene un rol de articulación al momento de, ante convocatorias, no solo difundirla, sino que por lo mismo que tú comentabas, más allá de buscar confrontación y mucho menos con los colectivos, que sé que esa no era la idea, es que es distinto salir solo a salir en comunidad. Es distinto movilizarte tú que movilizarte a tu comunidad, a tu edificio o a tu calle. Es decir, la Operación Libertad, además, va a ser unos destellos de esperanza, inclusive, de promover, de motivación para las mismas comunidades. Establecieron mesas de trabajo ayer en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas mesas de trabajo? ¿De qué se van a encargar? Ok, las mesas de trabajo fueron dirigidas, además, para aportar, es el Plan País, aportar a la visión de los jóvenes ante la política nacional. Mencionamos temas como la amnistía, mencionamos temas como la ayuda humanitaria, mencionamos, bueno, el tema de los servicios básicos, estaba por lo menos John Goycochea, que ha sido una persona también de la generación del 2007, que ha visto cómo mantener el tema de la energía renovable. Es decir, fueron mesas de trabajo donde la discusión fue, desde un punto de unos jóvenes o desde una generación, que nos ha tocado vivir tanto, cómo aportar y cómo darle nuestro toque, según nuestra experiencia, porque si algo rescato, además del encuentro ayer, fue entender que ser joven per se, no precisamente es una virtud per se, por ser joven, pero ser joven, venezolano, que sigue echándole pichón, que sigue echando para adelante, que decidió asumir este compromiso, que ha tenido que despedir personas, bien sea por exiliados, porque han decidido irse o porque están encarcelados y que seguimos de pie, eso sí es una virtud. Y algo que como generación de relevo, como consejero actual, como movimiento estudiantil actual, y va de la mano con lo que tú comentabas de reingeniarnos como movimiento estudiantil, es que la juventud venezolana de hoy, hemos entendido que no es que hay una forma de hacer una Venezuela distinta, sino que el joven de hoy en día, el joven venezolano, ha entendido que desde su espacio, desde su fortaleza, desde lo que hace, tiene, debe y sabe cómo aportarle a su país. Es decir, tú antes podrías ser un buen cantante, un buen profesional, un buen joven político, pero lo hacías desde tu espacio. Ahorita, cada quien, desde el espacio que sea, esté relacionado o no precisamente con política, quiere aportar, quiere ejercer esa vocación, quiere marcar algo para su país. Roberto, ya tenemos que despedir, pero quisiera que nos hablaras del día de mañana, del simulacro de la Operación Libertad. ¿Qué está previsto y cuál es el llamado que hacemos? El día de mañana el presidente Juan Guaidó convocó para Corpelete en el Marqués para poder denunciar todo lo que está sucediendo, de forma que la Operación Libertad mañana sea un simulacro en el sentido de cómo comunidad nos organizamos la ida, el regreso, cómo nos organizamos para motivar inclusive a esas personas en nuestra comunidad, que a veces no les llega la información o a veces no entienden realmente para qué es la convocatoria. Es para reforzar ese compromiso. ¿Y cuál es la importancia, según ustedes, los jóvenes que edad tienes tú? Y permíteme... 21 años. 21 años. Es decir, tienes un poquito más, un añito más, de lo que tiene este régimen en el poder. ¿Cuál es la importancia para ustedes, los jóvenes, de ir a esa convocatoria de mañana? Roberto, porque muchos dicen, ¿para qué voy a volver a salir a la calle a marchar si no logramos nada? Yo creo que la principal importancia, y es algo que el movimiento estudiantil, además, lo tenemos como bandera, y muy alusivo a que acaban de sacar un programa que sabemos que ni siquiera están en capacidad de cumplir, de racionamiento eléctrico que sacaron ayer. Es porque el régimen pretende, además de su incapacidad, hacer entender que lo que estamos pasando es normal, y que te tienes que adaptar, y que es algo circunstancial. Y los días como mañana, son esos días donde tienes que denunciar, no solo a que se cumpla, sino simplemente a que se vayan, porque no son capaces, pero denunciar inclusive para nosotros mismos de que esto no es normal. Denunciar ante nosotros mismos que no es normal, que tú tienes que someter a un racionamiento eléctrico por culpa de una ineficiencia o de una incapacidad. Que no es normal que la persona que hayan designado como nuevo, que va a presidir Corpo ELEC, que fue quien destruyó a DELCA, que viene con un currículum que se sabe que no está capacitado. Es decir, es una burla para los venezolanos. Y los días como la movilización de mañana es para eso. Es para entender que no vamos a seguir permitiendo que se burlen de los venezolanos, pero más allá de un mensaje externo, un mensaje que transmitir para nosotros mismos, entender que a pesar de que Distrito Capital, que es donde nos encontramos, no esté en el plan de racionamiento, sabemos que igual se nos va a ir la luz, porque no confiamos en ellos, porque sabemos que son incapaces, pero además de solidaridad con el resto del país. Bueno, estamos atentos a mañana, porque en teoría esta Operación Libertad lo que busca es articular estas protestas que no se desarrollen de manera anárquica, que haya más organización y contundencia en cuanto a las movilizaciones de calle. Entonces vamos a ver mañana ya en el lugar de qué va el simulacro. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Roberto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Roberto. Roberto Rodríguez, consejero de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y venimos enseguida con más. Ya volvemos.